En la ciudad de Rihuachea, las autoridades de la Policía Nacional de La Guajira capturaron a una persona brotando un arma de fuego al interior de un estadero. Al sujeto le incautaron un revólver Caribe 38 con dos cartuchos para el mismo. El procedimiento lo realizaron las patrullas de los cuadrantes 8 y 9, que en ese momento se encontraban desarrollando labores de vigilancia y control a los establecimientos donde spenden bebidas de embriagantes por ese sector de la capital de La Guajira. Uno de estos locales fue el estadero ubicado en la calle 24 con carrera cuarta esquina, barrio Buenos Aires. Donde se encontraban varios ciudadanos departiendo a quienes se les acercaron los uniformados a practicarle un registro personal. En ese instante, uno de los particulares que portaba una mochila le arrojó a un lado, lo que generó sospecha en los policías que inmediatamente procedieron en verificarla y hallaron en ella un revólver marca Martial calibre 38 color negro con dos cartuchos para el mismo, dijo la policía. El ciudadano fue identificado como José Ángel Sabino, 26 años, quien no portaba los documentos del arma de fuego, razón por la cual las autoridades le materializaron los derechos como capturado por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y municiones, siendo dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Rihuacha.